el día de hoy pues estoy aquí en esta plataforma llamada blueetrader.med y esta plataforma pues está trayendo mucho de que hablar en estos instantes esta plataforma pues como puedes ver te da un profit aproximadamente de 10.285.64 TRX y con una porción de 20 TRX ya podrás comenzar a trabajar con esta plataforma el día de hoy pues yo ya hice mi inversión de 20 TRX les voy a mostrar aquí y obtuve ya una ganancia de 1.4 TRX que voy a obtener diario por toda la vida ya que prácticamente hice pues la inversión en un plan básico en el plan básico para comenzar a generar dinero con esta plataforma esta plataforma pues se la ve muy interesante tú para hacer el depósito lo único que tienes que venir a esta parte de aquí donde dice recargar y le das a transferir a cuenta básica una vez que le das a transferir a cuenta básica está el QR y está donde está la dirección para que puedas copiarla y puedas hacer tu respectiva recarga mira aquí la recarga dice que el mínimo de inversión es de 20 TRX o 10 UCDT una vez que tú ya has hecho tu recarga pues prácticamente esto minará solo te dará los porcentajes solos y tú lo único que tienes que hacer el mismo día que depositas dale en retirar y se te reflejará donde dice el límite de retiro diario de 1.4 cuando haces tu depósito de 20 TRX esto lo recibirás la liquidación cada 24 horas si cada 24 horas recibirás pues una porción de cada de cada TRX que vas a obtener a tu wallet directamente a tu wallet si entonces mis amigos con estos detalles y todo esto ya saben yo les voy a dejar el link el link de este de esta plataforma en en el canal para que ustedes comiencen pues a trabajar esta plataforma que aún en particular yo la veo excelente yo la veo pues prácticamente que puede durar unos dos meses a tres meses y podemos sacarle beneficio al máximo para ustedes pues poder hablar con soporte ustedes entran aquí donde está esta chica llamada Pia Lorenza si para que ustedes pues le den detalladamente que ya hicieron su depósito y todo aquello pues a ver si ella les da un bono o si no pues ustedes sigan trabajando nomás la plataforma normalmente si este bono de acá donde ustedes ven de 10.285 balance una vez que ya la plataforma acaba de culminar de hacerte la paga total pues estos 10.285.64 TRX también los podrás retirar cuando culmine tu cuando culmine pues tu plan que hayas activado entonces mis amigos con más detalles les voy a indicar la cuestión de retiro si ustedes se van aquí a retirar le ponen uno uno tanto o 10 TRX depende como tenga y hacen su ponen su dirección aquí en la parte de aquí una contraseña la cual pues ustedes al primero al registrarse pues tienen que tener pendiente la la contraseña que se registran para ustedes poder poner la contraseña de seguridad de retiro para que puedan retirar en esta plataforma bueno con estas indicaciones mis amigos no las hago perder más tiempo que tengan un bonito día que tengan un bonito día domingo y que pasen excelentemente con la familia Dios me los bendiga y pasen bien